Ayer estaba en una labor propia de un padre, complaciendo a mi hija Sofía, comprando unas cosas. Y cuando llegamos a la tienda me dice uno de los señores, yo quiero que dejen al Nagüero desarrollar sus ideas y que su segmento pueda discurrir sin tantos accidentes e incidentes propios de los compañeros. Entonces yo quiero pedirle de favor a cada uno de ustedes que permitan que el Nagüero pueda desarrollar la dinámica, los temas, el temario que lo pueda completar y todas las cosas sin esas intervenciones que son muy reiteradas de parte de ustedes. Nagüero, bienvenido. Muchas gracias, profesor. Eso fuera del aire lo hablaba con los muchachos, el hecho de que podamos desarrollar y que también, fíjense que estamos dando espacio, nosotros podemos comentar la noticia y pasamos con ello. Antes de empezar con las noticias quiero felicitar a la esposa de Albert Mena que por fin tuve la oportunidad de compartir tiempo que nada más nos saludamos. Estuve el fin de semana visitando a don Albert Mena y a Nathalie y su esposa, de verdad. No me digas. Sí, fue a la casa. Ey, pero bien, ey, una fanfarria ahí. Tú te acabas tanto a Albert, tú le dabas mucho aquí. Lo traté bien al hombre. Aproveché para, bueno, Nathalie también lo sabe que esto es una chercha de humor y esto, y que tenemos una valoración muy alta y una alta estima por ella también. Y también ella reiteró el afecto que tiene por nosotros. Conocí parte de la historia de ella y de su familia y de verdad que debo dar testimonio de que para mí es uno de los mejores seres humanos que yo he conocido. Bueno, gracias a Nathalie. Ey, 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 una fanfarria ahí. Muy bien. Nathalie, trato al hombre bien, cuidado ahí. Muy bien. Eh, Rochi ha sido la noticia más reciente de esta semana y la más impactante. Eso es lamentable. Ha sorprendido a los medios el hecho de un tema tan delicado y un artista en un momento en su prime. Sin duda alguna que Rochi es el líder local del sistema urbano. Mire, yo quiero, yo quiero, antes de que usted entre con su dinámica y demás, hacerle un llamado a Rochi y a los jóvenes que, como él, tienen un rol importante y destacado en la música. Deciden construir un camino y desarrollarlo en la música y se vuelven influencias. Tienen la capacidad de influir en los demás, en terceras personas, se convierten en líderes. Entonces eso asume consigo, trae consigo un nivel de compromiso importante con la sociedad, con la juventud que le sigue. Porque esos jóvenes de barrios también, de sectores humildes, quieren replicar esos modelos entendiendo que esos son los modelos exitosos. Si había alguien que no tenía posibilidades ni avance social ni económico como Rochi y la música le ha permitido eso, consecuentemente esos jóvenes entienden que hacer lo que hace Rochi es lo correcto. Entonces debemos ser consecuentes a la hora de interactuar, de ver qué mensaje nosotros le dejamos a nuestra comunidad, a nuestra provincia, si es una provincia, al país, porque tenemos muchos ojos encima nuestros. Entonces el mensaje a los jóvenes, no solamente a Rochi que esté en una situación de dificultad, sino a cualquier otro exponente de la música urbana que se vea en estos espejos y que entienda que a través de su buena actuación podrá, creo que el camino ser mucho más placentero, contribuir más a un mejor desarrollo y un mejor desenvolvimiento de las presentes y futuras generaciones y ser un ejemplo para bien. Yo creo que deben tomar la bendición y las circunstancias en las que se ven siendo figuras de impacto, siendo figuras que los jóvenes siguen, que los jóvenes escuchan, que les prestan atención a las cosas que dicen. Entonces enderezar el camino y tener el peso, sentir el peso de la responsabilidad grande que se asume a la hora de ser una figura pública. Así es. Incluso hace poco fue anunciado que fue aplazada el conocimiento para el próximo domingo, para la medida de coerción. O sea que prácticamente lo que él espera es una buena asesoría legal, que es necesaria en estos casos. ¿En qué destacamento lo tiene? Te digo ahora. Lo más importante de esto es que él aprenda, primero, a estar bajo perfil en lo que este proceso pasa. Quizás mucha gente va a hacer mucha noticia de esto. Y la visita, la hora, ¿la saben? La hora de la visita. Entonces le decía que el caso de él ahora mismo es simplemente esperar el proceso, en el caso legal, en el caso de que ojalá y salga inocente, pero que es un proceso que él tiene que esperarlo y vivirlo. Claro. Sin hacer mucho... ¿En Santo Domingo Norte o en Santo Domingo Oeste que lo tiene? Pero hombre del diablo, llama al director de prisiones. Yo soy el director de prisiones. O sea, la noticia es donde lo tiene. Yo quiero que él me diga si la noticia es donde lo tiene. ¿Qué tú vas a ir a atracarlo ya? ¿Para qué tú quieres la dirección? Oye, ¿un familiar preocupado? Ahora él está, no, no. Bueno, tú vivías con Orochi. ¿Por qué? ¿Por qué esa vaina en los periódicos? Diablo, pero uno no quiere... Es verdad, pero él te va a preguntar. Y usted no sabe, no es bueno. No, porque esa no es la noticia. Incluso eso es lo de menos. Es un proceso incluso que todavía no se ha conocido. No hay medida de cohesión. Ya cuando se dictamina la medida de cohesión, ya todos esos detalles van a estar, pero que se espere. Pero es un proceso que al género urbano lo ha chocado mucho. ¿Feliporte qué dijo al respecto? Tú tienes el número de Feliporte, ¿para qué lo llaman? Porque tú ves que Feliporte no está aquí. Entonces tú debiste hablar con la producción que sienta aquí a Feliporte. Entonces, ese mensaje que usted le da a la juventud... Es importante, y a los jóvenes, a los jóvenes que sientan que por el hecho de que acumulan riqueza, acumulan reconocimiento público, eso trae consigo un gran compromiso y no pueden actuar al margen de eso. Y a los fanáticos también aconsejarles. Lógicamente. Es un líder. Yo he estado mal por eso. De verdad, en serio, mal. Yo cancelé unos paris que tení de topo por esa noticia. He estado muy triste por eso. Esa es una situación que... ¿Tan mal te sientes? Sí. ¿Ahonguito ahí? Deberíamos cancelar el segmento, de verdad. ¿Deberíamos? Cancelar el segmento, por hoy. ¿Este? Sí. Por lo que pasó con Roche. Sí. En apoyo a Roche, ¿no? Tú deberías coger para el destacamento Felicidad de los Minas y Trancate. ¿Y por qué? En solidaridad con Roche. Ajá. Porque ¿para qué tú quieres que cierren este segmento? ¿Por qué no dijiste eso en la entrevista de Daniel Salvo? Con la mía, ¿verdad? Para que se jode el segmento mío. Que por lo de Roche deberíamos cancelar el segmento. Más o menos que logramos y cancelamos el segmento. ¿Lo sacan? Esos son los amigos de uno. El hit 3000 de Miguel Cabrera. ¿Qué opinión tienes? Se me olvidó decirle a Daniel eso. Un paisano venezolano. Exacto. Histórico el hit 3000. Había dado desde el principio de su carrera, para quien no lo sepa, el primer hit que dio Miguel Cabrera fue un cuadrangular. Y el que quiera ver un poco de historia, que busque su enfrentamiento con Seiya Clemen. La pegó a la pared por el led, tipo. Galleta de Dios. ¿Fue por el led? ¿Fue por el ray? ¿Fue por el ray? ¿Fue por el ray o por el led? Para mí fue un batazo entre el primer y el segundo, creo. ¿Por el ray o por el led? Es bueno que él sepa que fue un hit, que él dio. El 3000 fue un hit. Sí, un hit. ¿Entre el primer y el segundo? Exacto. Y el cronista Zenobia Sport. ¿Qué dice? Dice que la pegó a la pared. Un cuadrangular es un hit, ¿eh? Es un hit, claro, claro. Un cuadrangular es un hit. Yo me imagino que él estaba viendo otro juego. Porque usted sabe que él, el sobol, lo tiene loco. No, no diga eso. Es verdad. ¿Usted sabe lo que él hace en el sobol? ¿Qué hace? Él hace en el sobol, juega un partido normal, porque el sobol le sirve a él de permiso para poder salir de casa. Sí. ¿Sabes que Nathalie lo tiene? Ajá. A lo pocosito que él va sin la semela, es al sobol. Es al sobol. Y aquí ama Roberto. Y aquí ama Roberto. Él juega su juego normal, se va de 5-0. Ajá. Y después entonces llama a los dos equipos para que le graben un video. No me diga. O sea, ataque el de un palo. ¿Qué? ¿Usted no ha visto que él le ama suma un corte cuando él la saca? ¿Cuándo él la saca? Es que es raro. Bueno, el manano bají. Ok. Él ama a un ron. Ok. Todo eso he grabado y he enseñado. Ok. Porque eso no ha servido para nada nunca. Anda. Ese es el fracaso. A propósito de deporte, mire, hay un documental, comencé a verlo, lo voy a terminar hoy, sobre Magic Johnson. Se llama They Call Me Magic. Me dicen Magic. Yo creo que usted lo vea porque usted ha seguido a jugadores que no han tenido mucha trascendencia y es importante que siga Magic Johnson. Es importante que siga Magic Johnson. O sea, usted tiene que los que yo he seguido no tienen trascendencia. ¡Wow! Boston está matando. ¿Y qué ha pasado con Durán? Durán no se ha enterado de la serie. Durán no se ha enterado de la serie. Pero a mí lo que más me extraña de Durán del caso es que ustedes, los seguidores de Lebron, cuando él jugaba para Golden State, para ustedes era el mejor. ¿Qué? ¿Quién? Para ustedes, Durán era el mejor cuando jugaba para Golden State. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuándo yo le digo a usted que Durán? ¿Usted lo dio favorito? ¿En cuándo? Desde que él llegó a Brooklyn con la barra y con Caribe. Usted y Bolívar Valera lo dieron favorito. Yo nunca lo he escuchado hablando de eso, Roberto. En ningún momento. Fíjese que en todo momento nosotros hablamos de Boston y mire cómo está la serie 3 a 0. En todo momento. O sea, ¿ahora usted es de Boston? No, ahora no, hermano. La vida entera. Hago un encuentro, hermano. Pero la vida entera de Roberto ha sido de Boston. Pero es 3 a 0, no es de casualidad. ¿O tú crees que nada más es de canal, todo es canal, todo eso de 3 a 0? No. Es la fanaticada de Boston. Este programa tenemos que hacerlo desde Boston. ¿A Jolfo matando a un tapón y de todo? ¿Sí o no? Sí, sí. A la vida, ¿cantan o ayer más de 30 puntos? No, la super extraña. Muy duro. Amelia no van a güero a esos juegos con él. Algunos juegos, los que son en la ciudad. Al último, ella fue al último. No, no, no. Los que son en la ciudad, ella va porque recuerda que tiene una familia. Pero con los niños, con los niños sí los niños. Al diablo, pero tú llamas a Amelia. Si Boston tuviera a Holford soltero, ya habían sido campeón. ¿Por qué? Porque si Holford tiene ese desempeño con 5 muchachos. Ajá. Por si ese muchacho fuese soltero, fuese el lebron yendo en la general. No me digas. Porque mire, con 5 muchachos, usted tiene que estar bien de la cabeza. Lógico. Para poder rendir. Claro, claro. Que a propósito de eso y de matrimonio, usted vio las declaraciones de doña J-Lo que se destapó. Así es. Entonces, eso de un contrato pronunciar de 4 veces a la semana, ponerlo en un contrato, eso no es mucho, ¿no acuerdas? No, 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 no. Pero hasta sin ponerlo en el contrato. Porque tú quieres... ¿Para qué? Ponerme en el contrato le da un carácter de obligatoriedad a eso y una complicación, ¿no? O sea, él lo puede tener dispuesto, a él no le puede doler la cabeza. ¿Y lo di a malo, entonces? No, no. Que se le caiga a él una grabación, una filmación de una película. Pero además, que es que la mujer no hay quien la entienda. Si tú quieras que sea 4 días a la semana, quédate en amores porque ¿para qué te casas? Porque ¿en qué matrimonio del mundo después de casado se hace el amor 4 veces a la semana? Sí, pero tú no te has enamorado, nagüero, entonces. Oh. Porque 4 veces, dime. Oye, Cupido. No, porque el caso tuyo es peor que el de Ben Affle. ¿Por qué? Porque el de Ben Affle es un contrato, a ti es que te mantienen. Tú tienes que cumplir con lo de Natalie, diga. Que vuelvo y repito, una superestrella, Natalie. Claro. Una de los mejores seres humanos, pero tiene el peor de los mareos. ¿Por qué el peor de los mareos? Porque este no sirve para nada. No me diga eso. En lo que Natalie me estaba recibiendo, él estaba fregando. ¿Qué? Le echó agua a las dos bicicletas. Agua a las dos bicicletas. Yo no hablé con Albert. No. Cambió a las niñas. Cambió a las niñas, la cenó y la acostó. ¿Aún qué? Las dos horas yo la pasé con Natalie, porque él es doméstico. Un esposo presente que soy. Esposo presente. No, no, pone un peso, algo tiene que hacer en la casa. Ok. Otra de las cosas que ya son noticias en esta semana es la Feria del Libro. La Feria del Libro está ahí, la Feria del Libro. La Feria del Libro en un nuevo aspecto. Claro, en la zona colonial. Y en una nueva localidad que es la zona colonial. Sin duda alguna que ha sido una de las noticias muy beneficiosa para nosotros en un tiempo donde la gente critica la música urbana, critica quizás el desemprendo de la juventud. Bueno, pues vamos a apostar con la lectura. Con la cultura, exacto. Eso enriquece mucho la cultura del pueblo. Y mira que yo que tengo un hijo adolescente, para mí eso es súper una buena noticia, ¿verdad? Hablando en serio. Es una buenísima noticia saber que tenemos la Feria del Libro, que el hijo mío puede pasar por allá, que yo también puedo ir. Y sobre todo eso, para mí lo más importante es la Feria del Libro. ¿Qué es? ¿A cómo están los dos allá en la Feria del Libro? ¿Tienen pepinillo los dos? Espérate, dame un segundo. ¿Usted cree que un país se merezca que ese muchacho viva? Nagüero, ya que tú estás incentivando la lectura, ¿cuál es tu libro favorito? La Biblia. Pero, quitando la Biblia, ¿algún autor importante? Jesús, Jesús. Jesús, del Nuevo Testamento para acá, Jesús es el protagonista. ¿No te gusta algún dominicano, de esos que han escrito grandes obras literarias? Porque estás incentivando la lectura, me imagino que tú lees mucho. ¿Verdad que sí? Entonces, si yo anuncio aquí un maratón, ¿tengo que pasarme a correr? Claro, porque tú tienes que ejercer. O sea, yo no puedo hacer una recomendación. Tú tienes que predicar con el ejemplo, se supone. Si yo digo que como saludable, yo tengo que verme bien, digo yo. No. Nieves, estamos pensando en un segmento transmitiendo desde San Francisco. Sí. Sí. Sí, esperando que tú tengas la plena. Mira que eres muy querido allá. Claro, claro. Esperando que tú tengas la plena disposición de transmitirnos. Claro, cuento conmigo. Desde allá para allá. Soy corresponsal. Pero grabado no lo manda, ¿verdad? ¿Y por qué? Para que no lo interrumpa. Porque ya ahora lo que quieres es... Estoy colaborando con tu segmento. Nieves, yo estoy ocupado. Yo no puedo de cámara lectura ahora mismo. Yo estoy con el mercado de mi vida. Hay bebida refrescante. No, pero así no. O sea, los dos vienen con tu refresco al lado. Pero Roberto... En todos los grupos hay una oveja negra. Esa la oveja negra inculta. Ese es... No, no, no. Tener contacto con la cultura es importante. No, 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 no. Eso contribuye. Permíteme, da pena. Da pena que tú... Pero ¿dónde se han ido los valores? La cultura, el amor por la lectura, ¿eh? Oye, hombre, sí. Como en medio de un anuncio tan importante de la Feria del Libro, tú vienes a mencionar que a cómo están los hotos, que se habrán bebidas refrescantes. Por ejemplo, tú no le puedes preguntar los crucigramas a cómo van a estar. La sopa de letras. ¿Van a ver sopa de letras? Ese que habló ahí, el dueño de una empresa. Y la deja sola los domingos por venir a azarar. Mira, los peruanos van a vender pucas ya. Oye. Son buenas las pucas de los peruanos. Mira, el barco que se llevaron aquí debió recoger lo que sirve este país. Debimos irnos y tirar una segunda de la tierra abajo. Porque mire los medios que están invadidos de inculto. Así no. Pero ya en serio, ya en serio, fuera de esto, debemos incentivar a que nuestros niños, nuestros jóvenes, los adolescentes, vayan a la Feria del Libro. Los aspectos culturales son importantes para la formación de los jóvenes. Ya esto es en serio. Deben ir, aprovechar. Hay ciclos de charlas también y de encuentros. No solamente usted tener el contacto con el libro, sino hay una multiplicidad de eventos relacionados con la cultura. Usted tiene que aprovechar el espacio que se ha servido para esta nueva versión de la Feria del Libro, ahora desde la zona colonial. Mira, una noticia que se hizo viral y muy positiva en el caso de la asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas fue que una joven fue asistida por uno de los equipos y dio a luz en asistencia de eso. Es una gran noticia, pero lamentable, porque el dominicano de todo toma iniciativa. ¿Y qué pasó? Ahora andan las embarazadas cogiendo carreteras. No me digas. Porque el parto sale grato. Oh, sí. Es bueno que ustedes sepan que asistencia vial es para los vehículos. Claro. No se pongan de creativo. Claro. Coge para el Coral, para el autopista del Coral, a ver si te dan dolores. No. Es una coincidencia de la vida. Ven acá. Y ese, por ejemplo, si fue en el carro, ¿el seguro cubre la estadía de ese niño, o sea, la crianza? Yo siempre he dicho, de los pueblos no puede salir todo el mundo. Ese niño se escapó de ese novio. ¿Verdad que maldita pregunta es un de hecho bien hacerse con una cosa que no tiene nada que ver? Porque pon tú que yo te dé la información. ¿Qué tú vas a hacer con esa información? O sea, en tu vida, ¿qué te sirve esa información? No te sirve de nada. Ahora tú quieres que yo sepa si el seguro le va a comunicar el par. No le sirve de nada. Una pregunta, disculpa, porque también un exabrupto es una pregunta ridícula. Oh, 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 una pregunta ridícula. Sí, lógico. Al momento del parto pusieron conos en la pista para que los vehículos sepan que se estaba... Sabrá Dios las grúas que están necesitando hoy domingo y el dueño está aquí faranduleando. Porque él no quiere ser rico ni empresario, él quiere ser famoso y bonito. Famoso y bonito. El negocio suelto los domingos. Eso es. Tiene tanto vehículo, él no puede. Mire, por último, quería decirle, no nos vimos en Semana Santa, pero todo el mundo sabe, usted sabe que yo siempre promuevo aquí el centro comunal, los trabajos que estamos haciendo. Y es parte de Emprender que hemos sacado estos productos para la piel. Usted sabe que muchas personas... ¿Productos para la piel? Sí, sí. Usted sabe que muchas personas se maltrata por el sol, la sal, el salite afecta mucho. Incluso lo estaba hablando con Nathalie, la esposa de Albert Mena, y me dijo que en Venezuela se utilizaba mucho y me dio la idea. En la primera entrada hemos hecho mil ejemplares. ¿Mil ejemplares? Sí. Una fanfare ahí, ejemplares. Ahí tenemos, se lo voy a poner en orden, que van a estar en el centro comunal de allá de Herrera a mil quinientos y trescientos pesos. Tenemos mil de cada uno. Mil quinientos y trescientos. Trescientos pesos según... Esto es súper importante para las personas que fueron a la playa porque tomaron mucho sol, se deshidrata la piel, la piel tiene a erosionarse. Necesito eso, Nahüero y yo. Exacto, tenemos gente como María Chica. Nahüero, esos productos son buenos. Cien por ciento recomendados, son productos naturales, que lo estamos haciendo, y lo más importante es que los precios son módicos y que usted se lo aplica. Mil quinientos y trescientos. Mil quinientos y trescientos pesos. Mil ochocientos en total. Exacto, el combo completo que usted lo puede comprar para su familia, y además que con la compra de esto, aparte de que yo estoy haciendo una inversión, saben que parte de los beneficios yo los dedico al centro comunal para seguir ayudando en mi comunidad. Mira, Nahüero, aquí está Nathalie justamente, que está viendo el programa y mando una nota de vos, señores. Nathalie, motivación. Ey, pero ven acá, hermano. Yo lo digo a usted, uno de los mejores seres humanos que yo he conocido. No, cuidado, ahí. Una estrella. Si alguna me hable mal, que me escuse. No, 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 espérate. Que no creo. Nahüero, quiero agradecerte por haber compartido con nosotros. Estamos muy contentos, tanto mi familia como yo, de haberte recibido en nuestro hogar y felicitarte a la vez por ese producto que estás vendiendo. Ay, gracias. Y en una forma también de colaborar con ese proyecto que estás haciendo para que el que no pueda comprarlo, les voy a dar un truquito. Miren, pueden colocar cinco gotas de miel de abeja en una base de agua, disolverlo, y eso es un éxito para la piel, o sea, confirmado. Así que, Nahüero, en nombre de nuestra familia, te deseamos lo mejor y que Dios siga bendiciendo tanto tu vida como todos los proyectos que quieras lograr. No, pero mira, está bien ahí. Un buen dato. ¿Qué fue lo que dio, Nathalie? No, eso es para el que no tenga dinero que salga y nos hundiemos de frente a la decisión. La peor mujer del mundo que yo he conocido es Nathalie, la esposa de... Yo no sé cómo es que Maduro, Maduro en la casa de Nathalie, es un golpe de Estado en contra suya. La peor mujer del mundo es Nathalie, la esposa de Bermena. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tuvimos una participación hasta cierto punto limitada respecto de otros compañeros y de otros personajes en la película porque nuestras apariciones están muy estructuradas en los flashbacks pero también en los momentos del accidente que tiene diferentes perspectivas. Se analiza desde la perspectiva de Manuel, desde la perspectiva de quién lo persigue, también desde la perspectiva de la policía, en fin. No tiene una larga participación como en otras películas pero creo que es importante entender la naturaleza del personaje de Manuel para construir toda la historia del desaparecido. Manuel escapó. No está, no aparece. Escapó, no aparece. Más Roberto, mucho más.